Hola a todos chicos, ¿qué pasa? Soy el Kalex, soy el Mitychi, bienvenido a un nuevo video El día de hoy nos encontramos en Fortnite Y chicos, vamos a estar viendo en el título El día de hoy teorizamos Todas las cosas increíbles que pueden pasar En la temporada número 6 Recuerden dar muchos, muchos likes Activar la campanita, suscribirse Y sin nada más que decir chicos Dentro video Hola a todos chicos, ¿qué pasa? Hacer el Kalex, soy el Mitychi, bienvenido a un nuevo video El Instagram en Fortnite Y chicos, como se están viendo En el título Hoy traemos nuevas noticias chicos Sí, noticias Lo más importante chicos, como se están viendo en el título La cosa se ha movido O sea, hoy chicos Se ha movido del lugar, de puesto De todos lados se ha movido esta cosa No sé a dónde va a ir Si va a ser como el cubo Que va a dar vueltas por todo el mapa Así como la temporada número 5 chicos O qué pasará La verdad Si la isla va a ir a Tilted A destruir Tilted O Yo qué sé Teorías chicos Teorías O sea, qué emoción chicos A dónde se irá Para empezar Y qué hará Eso es muy importante chicos O sea, un misterio Que se está viniendo a Fortnite O sea, es muy temprano para hacer teorías La verdad Pero O sea OMG chicos Y lo segundo chicos Lo segundo más importante Uh, una escada Que Se ha abierto el bunker Chicos El bunker secreto se ha abierto Bueno, no se ha abierto Sino se ha expandido Se ha expandido En muchos más bunkers O sea, en el centro de acá De Winning Woods Hay un bunker gigante Que han puesto Fortnite No sé para qué la verdad Pero para qué poner otro bunker Si me abren el primero La verdad Pero Dios Vamos a ir a ver aquí Estamos aquí para ver Los bunkers secretos chicos Les voy a enseñar Aquí hay tres nuevas casas También acá Y cada una tiene Su bunker secreto Digamos Esta Tienes un secreto Acá detrás Es como un laboratorio Más que un bunker La verdad Un laboratorio secreto Chicos Entonces Un montonazo de cosas La verdad Que hay que resolver Muy pronto Chicos O sea Eso Y la isla Que se está moviendo Chicos Un montonazo de cosas La verdad Un montonazo Que hay que resolver También De verdad chicos Increíble Y bueno Pues este loot Que nos acaba de tocar En este cofre Increíble Bueno pues chicos Vamos a seguir Chicos Vamos a seguir Explorando El nuevo Winning Woods Que está mucho más chido La verdad Que antes Antes era Vamos a un montonazo De árboles Y un pequeño laberinto Acá en el centro del mapa Que la verdad La verdad No era la gran cosa Era feísimo Pero ahora Le han hecho Un gran poblado Un gran campamento La verdad Y un bunker secreto Miren Esto es piso falso Miren La verdad Es un bunker secreto ¿Por dónde se entra aquí? Quiero saber Quiero saber ¿No ha entrado? Bueno pues Nosotros hacemos nuestra entrada Chicos Se rompe Ahí estamos Miren esto chicos Muchos cofres Nadie ha venido Nadie de nuestros compañeros Ha venido acá Miren chicos Este laboratorio secreto No tengo ni idea Qué están haciendo aquí Pero al parecer No van a hacer nada bueno No sé qué están haciendo Pero no se ve bueno Lo que están haciendo Ahorita mismo chicos Miren todo esto Es la primera vez Que vengo acá Es gigantesco Yo me había enterado De que había Nuevas casitas Pero no sabía Que cada una Tenía un bunker Acá escondido O sea Es increíble Todo lo nuevo chicos Y hay una grieta acá ¿Estoy escuchando una grieta? ¿Estoy escuchando una grieta? ¿Es en serio? Bueno pues Nos vamos a ir Con la grieta Después de explorar Todo esto Bueno Si sé dónde está La grieta En primer lugar ¿No? Bueno Está por ahí Ya la vamos a ir a buscar Miren todo esto chicos O sea Teorías Dejen todo acá Sus teorías En los comentarios Si tienen una buena teoría Le daré corazoncito chicos O sea Cualquier cosa Una teoría Lo que sea chicos Les daré corazoncito Si comentan acá Todas sus ideas Acá en los comentarios Aunque es muy temprano Para hacer ideas Como dije anteriormente Pero si Forney Nos pone todo esto O sea Nos da ganas De hacer teorías Vamos a romper Por aquí Abremos acá Escucho otro cofre Perfecto Uno de estos Sniper Dios mío Dios mío Y este sniper Se ve muy bueno Nos tomamos esto Perfecto Perfecto Va Uy Hay un segundo nivel Acá abajo No lo había visto Va Agarramos esto Pero le escucho Una grieta Aquí está la grieta Está debajo mío Yo ni la había visto Va Otra escar Dios mío chicos El mejor bunker El mejor bunker Bueno pues Hemos visitado Solo una casa Pero las otras dos Casas chicos Son tres También tiene Bunker secreto Debajo tierra Que yo creo Mi teoría Es de que se conectará Con estos Con el central Y con el bunker Que hay aquí En una de las esquinas De Winningwood La verdad Yo no tengo ni idea Pero pues chicos Nos vamos a ir aquí Nos vamos a ir por la grieta O sea Muy cool Explorar esta zona La verdad Pero nos vamos Chicos Va Y también O sea Déjenme sus teorías De Winningwood Con todo Con todos los bunkers Secretos Y sus teorías Con la isla Chicos ¿Creen que pasa en la isla? Si se irá moviendo Igual que hizo el cubo A lo largo de la temporada Va a destruir algo ¿Qué va a hacer? O sea Teorías chicos Teorías Pero nos vamos a quedar aquí Chicos Que está todo el mundo Cayendo aquí Ahorita mismo Vamos a ver Si podemos matar a alguien Yo que sé No veo mucha gente La verdad No veo muchos aquí Honestamente Va Vamos a subir Acá arriba Chicos Vamos a buscar a gente Buena ley Matamos una llama Dame matar una llama Por favor Aquí está Por fin La mataba Y ni la encontraba Va Vamos a quitar Esto por Esto Perfecto No vamos a usar el sniper Lo vamos a dejar ahí Que ni lo utilizamos La verdad Vayamos primero aquí Chicos No está nada mal Nada mal Vamos a ver si podemos Seguir matando a gente A ver que hay aquí O una escala legendaria Perfecto Perfecto Y Nos vamos con launchpad Aquí a la zona Donde esté la gente Que no sé Donde está la gente La verdad Por acá Veo Voy a poner Unas personas Por acá Vale Edimos Lo Alguien aquí Si es un portaforte La verdad La ponemos Lol Que laggy Lol Laggy 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 Déjame poner Este launchpad Dios mío En serio Dios mío Chicos Que laggy Nos vamos De aquí Dios mío Se me ha ido todo Venimos acá Vamos a matar A esta personita Que hay acá Bien Muerta La señorita Calamidad Muerta Otro más Muerto Perfecto Chicos Vamos Queremos Esparcir sangre Perfecto Va Veo a alguien Ah no Creí que era alguien Pero no No Nos robaron La kill Va Dios mío ¿Dónde está la gente? No veo a nadie Por la zona La verdad ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente Que queda? Dios mío Dios mío Por favor ¿Dónde está alguien aquí? Vamos a ver Bueno Nos caímos esta vez Por suerte Bueno ¿Dónde está la gente Que queda? Dios mío No me lo creo Qué lag Es en serio Flipo ¿Y qué? Hacemos dos tres personas Y justo muero Ahorita mismo En serio Bueno Vamos a hacerle aquí Que nos reviva Qué Dios Qué pinche lag La verdad La cruda realidad La verdad Va Hay en aquí Que nos quiere vivir Nadie Nadie nos quiere vivir Chicos Bueno No se ve que hay alguien Por aquí La verdad Hay alguien ahí Ahí está Lo veo Lo estoy viendo Ahorita mismo ¿Qué está haciendo? La gracias amigo Por revivirme Por lo menos tú Que lo estoy viendo Ahí El amigo El noob Vamos a ver Si lo podemos matar Nosotros Y que no nos roben La kill Bien Matamos al último Chicos Bien No está mal Nada mal Chicos Nada mal Por lo menos Podemos matar al último La verdad Que nos caemos Nos caímos Mi personaje Y la soul Se ha desaparecido Chicos Soy invisible Pero bueno chicos Espero que os haya gustado Dejen muchos Muchos likes Y recuerden suscribirse Activa la campanita Para que no le olviden Que soy Y con sus enemigos Para que sufran Con mis videos Tenemos 5 kills No está nada mal Para 5 laguna 50 Y bueno pues también Recuerden dejar Todas sus teorías Sobre el tornado Los bunkers Y todo eso chicos Acá en los comentarios Y si no es así chicos Nos vemos Adiós Adiós Chau No estáis No estáis No estáis Gracias por ver el video.